José Gómez Hernández en vivo en Destremos-Tremos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias a Dios Un placer, ¿Cómo te sientes? Igualmente, bien, gracias a Dios Quiero agradecer por esta invitación de estar aquí con ustedes Presente a ti Michael y también a Juan Ramón Gómez Díaz Por este espacio tan maravilloso para alabar a Dios Y a Dios también Amén, sobre todo Sobre todo Cuéntame del proyecto Estamos trabajando siempre en la obra de Dios Ando para adelante con el Señor Y llevando el mensaje donde quiera que Él nos invita Hablamos de la producción Esa producción musical tiene un tiempo Que le hicimos El himno que acabamos de cantar Mi amigo y colega Lenny Salcedo Ah, sí, es una estrella Un escritor maravilloso Estrella, poderoso De nuestro país El primero que canté es también de un gran cantante Charlie Santana Charlie Santana Sí, sí Y realmente estamos trabajando en la obra de Dios Echando para adelante siempre Sí Este El trabajo El trabajo del artista cristiano ¿Cómo tú lo calificas? Porque yo sé el del secular Lo difícil que es colocar un tema Lo difícil que es hacerlo Comercializar ese producto Pero en el mundo cristiano Pero en el mundo cristiano A ti ¿Cómo te ha ido con tu producción? Muy bien Muy bien Sí, porque el promotor de mi producción ¿No sabe quién es? Cristo Jesús Cristo Jesús Él es el promotor Porque Él es quien nos da el talento de cantar Pues Él se encarga de promocionar esa música Es un promotor poderoso El mejor El mejor promotor Así es El mejor promotor Qué bueno Así es Háblame de los temas De tus temas Allá, esa cámara Háblame de tus temas ¿Cuáles son los temas que más han llegado a la gente? De tu producción Bueno, cantamos La vez que vinimos aquí Cantamos Jesús mi capitán Ajá Es un tema que ha llegado al corazón Sí Jesús mi capitán Jesús mi capitán Como también tenemos cielo prometido No es casualidad Y mi gozo está en el abarte Que fue el que acabamos de cantar de primero ¿Y ahora qué va? Bueno, aquí viene uno Que está basado en un testimonio maravilloso Que Dios hizo un milagro en nuestra vida La vida a mí y de mi familia Se titula No es casualidad No es casualidad que estemos aquí Es porque Dios tiene un propósito especial Para ti y para mí Sí Tú eras finalmente Tú eras un joven descarriado ¿O no? ¿O eras una persona normal A la que Dios llamó? ¿Cómo fue? Una persona normal A la que Dios llamó Dios llamó, así mismo Escuché su llamado Inmediatamente pues lo acepté Y aquí estamos alabando y glorificando Su santo y divino nombre ¡Listo! Desde ahora y para siempre Una vez más bienvenido Damas y caballeros de nuevo José Gómez Hernández aquí En el líder absoluto De la televisión popular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!